Si aunque la vida lo puso barrera, si aunque la suerte no estará presente Si a cada paso quedábamos en algo negativo y la ansiedad y el miedo se apoderaba de mi mente Pero recuerdo que tengo tu amor que es lo más puro, es lo más fuerte Tu amor solo fue cosa del destino, por muy mal que te la goza siempre estará conmigo Porque por mucho que esté nuestro contraimiento, para nosotros siempre hay buenos tiempos Porque unidos con todo podemos, el amor sin duda no es lo primero Piensa primero, no tira en la toana, sigue luchando a capa y espada Como he dicho sin risa pero sin pausa, porque la vida lo que quiere es ser tan fácil Puede que la vida me haya sido dura y mientras yo te digo yo que no Todo se consigue con constantia, echándole coraje y valor Siempre valorando lo que tú tienes y te apuesto yo que te irá mejor Tu amor solo fue cosa del destino, por muy mal que te la goza siempre estará conmigo Porque por mucho que esté nuestro contraimiento, para nosotros siempre hay buenos tiempos Porque unidos con todo podemos, el amor sin duda no es lo primero Piensa primero, no tira en la toana, sigue luchando a capa y espada Como he dicho sin risa pero sin pausa, porque la vida lo que quiere es ser tan fácil El amor es como un alumbre, cada vez hay que echarle más leña Porque al fin y al cabo las ascuas, a lo temprano ceritas que dan El amor es como un alumbre, cada vez hay que echarle más leña Porque al fin y al cabo las ascuas, a lo temprano ceritas que dan El amor solo fue cosa del destino, por muy mal que te la goza siempre estará conmigo Porque por mucho que esté nuestro contraimiento, para nosotros siempre hay buenos tiempos Porque unidos con todo podemos, el amor sin duda no es lo primero Piensa primero, no tira en la toana, sigue luchando a capa y espada Como he dicho sin risa pero sin pausa, porque la vida lo que quiere es ser tan fácil Porque por mucho que esté nuestro contraimiento, para nosotros siempre hay buenos tiempos Porque unidos con todo podemos, el amor sin duda no es lo primero Piensa primero, no tira en la toana, sigue luchando a capa y espada Como he dicho sin risa pero sin pausa, porque la vida lo que quiere es ser tan fácil Sin risa pero sin risa pero sin taught places Sin risa pero sin risa pero sin risa pero sin risa Que en esa vida necesita más leño es tan fácil Con Sodsspeg冒la ¿Qué tienes que irme enja a capa y espada? Querían Y